Hola chupete sin hilo, ¿cómo estás? Acá de nuevo, Don Gato. En la receta de hoy vamos a hacer este chorizo a la pomarola adentro de una papa hueca. Si querés aprender a hacerlo, quedate, que empezamos. Vas a arrancar cumpliendo uno de los peores castigos del infierno, pelando papa y zanahorias por el resto de tu eternidad. Cuando te canses, venite conmigo a cortar los morrones. A estos les vamos a sacar la membrana blanca interna. Esto es para que nos ayude en su digestión. Algo parecido a lo que hacemos con el ajo al retirarle su germen. Ya con su membrana afuera termino de cortarlos de esta forma. Si te gustan más chicos o más finos, cortalo como quieras. Y por último este puerro junto a la zanahoria que pelamos al comienzo, que a mí me gusta así, en láminas. Con la verdura lista nos vamos a buscar al protagonista de esta obra. Son estos chorizos de cerdo bombón. El primer paso es servirlo durante 5 minutos para evitar que nos caigan pesados más adelante. Cuando tengas el agua como en jacuzzi de telo, los vas a retirar y llevar directo a la olla o disco que vayas a utilizar. Ahí mismo vamos a echar un chorrito de aceite de oliva y cocinarlos un par de minutos por ambos lados. Con esta sellada lo que conseguimos es que queden con la textura y forma perfecta después de su cocción. Cuando ya los tengas quemados como pipa e indio o básicamente algo parecido a esto, es porque llegó el momento de agregar las verduras. Si ves que la olla no tiene suficiente materia grasa, te ayudas con un chorrito de aceite de oliva. Y ahora sí, las verduras. Decime si esto no empieza a tener una pinta bárbara. Y ahora, que no te pinte el borrachín. Destapate un vinito blanco y tirale un buen chorro a la preparación. Yo ya lo tengo listo, así que le pongo la tapa y lo dejo, cocinándose a fuego medio bajo. Mientras tanto, ganamos tiempo y nos vamos con la salsa. Yo agarré un par de tomates perita y a estos los procesé. Acá lo combinamos con un poco de salsa de tomate y listo. Así como está, lo llevamos a nuestra preparación, que se puede ver claramente que están las verduras y los chorizos cada vez más tiernos. Y para que nuestra salsa esté mucho más suave, le agregamos un poquito de caldo y un chorrito de crema de leche. Y por último, los condimentos. Yo utilicé sal, orégano, nuez moscada, locoto, ají molido y una cucharadita de azúcar para quitar toda la acidez. Igual como te digo siempre, te dejo todas las cantidades e ingredientes abajo en la descripción. Volvamos ahora con esta belleza que prácticamente la tenemos lista. Solo nos falta taparla y dejarla cocinándose a fuego medio bajo unos 40 minutos. Empecemos ahora a cocinar nuestra papa hueca. El primer paso es realizar esta cirugía corazón abierto. Vas a agarrar el pelapapa si se lo metes por la boca para terminar sacándoselo por el extremo trasero. Vas a ver que con solo una vez no alcanza, así que repetí el paso con cuidado varias veces hasta retirar gran parte de su relleno sin que se rompa la papa. Y por último, para que quede más prolijo y el chorizo entre más fácilmente le cortamos los extremos. Este es el resultado que buscamos. Y por las dudas te lo digo, este acompañante es para alguna ocasión especial, no se te ocurra hacerlo para 15 personas porque te vas a volver loco y los sobrantes no los tires, guardalos y hacete un puré a la noche. Y mientras preparo todo para freírlas, aprovecho y te doy el dato curioso del día. Sí, la papa. ¿Sabías que en un comienzo se utilizaban como planta decorativa? Y por último, ¿sabías que las papas son tóxicas para los caballos además de causarles posibles asfixias si las ingieren enteras? Con esto dicho y nuestra papa ya frita, nos preparamos y vamos a buscar nuestros chorizos que ya están en su punto justo, mirá cómo quedaron. Esto es lo que buscamos, que queden todos los ingredientes súper suaves. Y por último, si no le retiraste el hilo al chorizo antes, que no se te olvide hacerlo ahora, antes de emplatar. Mirálo en su presentación, se corta solo y está en su punto justo de cocción. Y por acá escuchá la papa, crocante como garrapiñada de feria. Para terminar, presentemos íntimamente a los dos protagonistas de la obra y ahora sí a decorar nuestro plato. Después de esta presentación tan íntima, merecen una buena ducha de salsa, ponele por encima y en los costados. Para terminar, si te gusta, el toquecito verde y un poco de queso semiduro. Y así llegamos al momento de la despedida. Si te gustó, date un like y compartilo. Y a vos, te veo la semana próxima. Sin más, saludos de Don Gato. Gracias.